Ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, y hablan de mí Siempre esta sensación, las miradas sobre mí, y no es persecución, digo lo que nadie se atreve a oír Lo que quise poseer, siempre lo tuve ahí, no es la primera vez, no sé chica fácil de satisfacer Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener, aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es más débil Deliciosamente voy, que hable de mí es lógico Deliciosamente voy, que hable de mí es mágico Deliciosamente voy, es mal energético Deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, ah, 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 hablan de mí, y hablan de mí Desafiar la gravedad es mi forma de existir Si no pones atención, corres el peligro de caer ante mí Demasiada soledad, me enseñó a comprender, que hay una sola verdad, no sé chica fácil de satisfacer Aquí voy otra vez, no es personal, sé que no me pueden detener, aquí voy otra vez y sin dudar, esta vida no es para débiles Deliciosamente voy, que hable de mí es lógico Deliciosamente voy, que hable de mí es mágico Deliciosamente voy, es tan energético Deliciosamente voy, es un clásico, un clásico Ay, perdón, ya lo sé, no fue mi intención herirte Enténdelo de una vez Yo soy así Ah, 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 hablan de mí Ah, 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 hablan de mí Ah, 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 hablan de mí Hablan de mí Deliciosamente voy, que hable de mí es lógico Deliciosamente voy, que hable de mí es mágico Deliciosamente voy, es tan energético Deliciosamente voy Es un clásico, es mágico, es lógico Ah, 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 hablan de mí Ah, 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 hablan de mí ¡Llávate de mí! ¡Llávate de mí!